Sin una orden de desalojo de un juez, sin un actuario de por medio, con equipo de fletes y con la ayuda de la fuerza pública, Bancomer quiso desalojar de su vivienda a la señora Alba Sánchez por una deuda que mantiene con la institución desde hace tres años y que los propios representantes de la institución se han negado a conciliar o a llegar a un acuerdo. Con lujo de violencia, los trabajadores contratados por Bancomer rompieron los candados y las chapas de la casa de la señora Alba. Además, la golpearon y violentaron y sacaron todas sus propiedades a la calle. Yo oigo mucho ruido de mis cachorros, yo tengo diez perritos. Entonces cuando veo que es una que yo te aprecio que eran las personas que ponen el espectacular, entonces yo salí en ropa interior y me puse una bata. Le dije que se lo ofrecía cuando veo que no eran ellos, se acerca un señor que es Conce de Pacheco a decir que venía a desalojarme. Digo, muéstrame el papel. Y inmediatamente le dijo a sus guaruras, sus matones, aunque rompían la malla y violaron el cojón. Aunque yo estaba en bata y en ropa interior, en eso yo me metí a mi casa para tratar de cambiarme y rompieron la puerta, la arrancaron y se metieron y empezaron a sacar todo. Entonces ahí en ese momento, entre mis vecinos, mi abogado y la policía municipal que se portaron estupendo, detuvieron todo el desalojo. Y yo a mi abogado, negocié con ellos para que volvieran a meter las cosas y las acomodaran más o menos como estaban. Pero aún así, toda mi casa está hecho un caos. Bueno, antes que nada, mencionar a la ciudadanía en general que nadie te puede venir a desalojar si es personal de una institución financiera, inmobiliaria. Esas se consideran invitaciones para que la persona pueda pagar, pero más no tienen la facultad estas personas de estas instituciones a venir a desalojar por su propia cuenta. A venir prácticamente a sacar las cosas de una manera ilegal, a todas luces, de una persona que a lo mejor debe, que a lo mejor se atrasó con su pago. Es importante que prácticamente en los juicios o en los juzgados se tenga que dar prácticamente un juicio, promover un juicio. Llevar a cabo ese juicio y al mismo tiempo se le notifique, se le notifica a la persona que debe o que se atrasó con los pagos que hay un juicio en su contra, que debe tanto y más que nada llegar en su momento a una posible conciliación. En todo caso, y en su momento, si el juez o en el procedimiento se da una orden de desalojo, tiene que venir prácticamente el diligenciario del juzgado, venir, presentarse con la persona que va a desalojar, acreditar prácticamente su personalidad con su credencial del Poder Judicial de la Federación o del juzgado donde trabaje y en su momento proceder con el desalojo, más no el abogado de la institución financiera o de la contraparte. Él no tiene esa facultad, para eso está el diligenciario del juzgado.